El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. A fuentes tranquilas me conduces, me guías por senderos, por el amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por cañadas oscuras yo marcho, nada temo porque tú vas conmigo, y tu mar encallado me sostiene. El Señor es mi pastor, nada me falta. Reparas una mesa para mí, en frente de mis enemigos. Y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos días en mi vida, y yo habitaré en tu casa. El Señor es mi pastor, nada me falta.